Bailemos nuestra marinera hermosa y señorial nexo de amor y de embeleza o cacarantosa y fin de paso fino y airoso alegre y juvenil al aire de la altitud no es en día popular fuente del ritmo y la danza es puro capital derramando el suelo rasgando el cielo con gracia y emoción los mandositos los pañuelitos con gracia y emoción derramando un gran raudal de alegría y carnaval viva mi capital derramando un gran raudal de alegría y carnaval viva mi capital la segundita ¡Vamos! ¡Vamos! bailemos nuestra marinera hermosa y señorial hermosa y señorial nexo de amor y de embeleza o cacarantosa y fin de paso fino y airoso alegre y juvenil al margar el altitud al margar el altiplano presencia popular fuente del ritmo y la danza es puro capital rasgando el suelo rasgando el cielo con gracia y emoción los mandos los mandositos los pañuelitos leyendo tradición derramando un gran raudal de alegría y carnaval viva mi capital derramando un gran raudal de alegría y carnaval viva mi capital rogando te lo decía que nunca me abandonara rogando te lo decía que nunca me abandonara pero tus ingratitudes fracasaron en su intento pero tus ingratitudes fracasaron en su intento por jamás anda por ahí como en las nubes que llevan los vientos ofreciendo tu amor por los caminos perdida por tus falsas vanidades vanidades corre nomás anda por ahí como en las nubes que llevan los vientos ofreciendo tu amor por los caminos perdida por tus falsas vanidades rogando te lo decía que nunca me abandonara rogando te lo decía rogando te lo decía que nunca me abandonaras pero tus ingratitudes naufragaron sin destino pero tus ingratitudes naufragaron sin destino ya volverás ya volverás pronto vendrás arrastrando tu orgullo por el suelo pidiéndole perdón al Dios del cielo ocultando las sombras del pasado ya volverás pronto vendrás arrastrando tu orgullo por el suelo pidiéndole perdón al Dios del cielo ocultando las sombras del pasado esas palminas vamos y 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 Corre nomás, anda por ahí, como las nubes que llevan los vientos, ofreciendo tu amor por los caminos, perdida por tus falsas vanidades. Corre nomás, anda por ahí, como las nubes que llevan los vientos, ofreciendo tu amor por los caminos, perdida por tus falsas vanidades.